Ahora sí, el área del círculo. Profesor, no se escucha nada. No. Disculpen estudiantes, estaba respondiendo a una llamada de un profesor de la calle. Bien, tenemos el área del círculo, el área del círculo, ahí está, que se calcula pi por radio al cuadrado. Por eso no se nota, ahí está, ¿no? Pi por radio al cuadrado, pi vale 3.14, etc. Luego tenemos el área de un sector circular, así se le conoce, área de un sector, o sea, de una tajada, de una pizza, algo así. Que se calcula pi por r cuadrado por teta entre 160, ¿no? Porque acá puedes poner, no, acá faltaría un medio, un medio de teta por el radio al cuadrado. O lo puedes calcular así, ¿no? Bueno, longitud del arco L a B multiplicado por el radio dividido entre 2. Claro, acá lo han escrito mal. Ya, lo voy a reescribir por acá un ratito, voy a conectar esto. Acá la superficie sería un medio de teta por r cuadrado. Pero teta tiene que estar en radianes. Así nomás ponlo ya, en radianes. Y acá ya te voy a enseñar, esto de acá, obvio, obvio. Este sí está bien, pero más trabajamos con este que estoy escribiendo, ¿ya? Ahora, como vale, como teta tiene que estar en radianes, entonces, por ejemplo, si te ponen 60 grados, hay como un cuadrito, vamos a poner el cuadrito por acá, ¿ya? Un costadito lo ponemos. Muy grande lo he puesto esto. Espérate, vamos a achicarlo un poquito, ¿ya? Para que quede mejor. Ya, vamos a ver. Entonces, el área del sector circular se calcula un medio de teta por r cuadrado. Ese es igual a un medio de teta. Un medio de teta por r elevado al cuadrado. Donde teta debe estar en radianes, ¿está bien? En radianes. Estamos hablando ya en el mismo idioma. Entonces, tenemos algunos valorcitos, ¿no? Si es 60 grados, es pi, un ratito voy a dejar entrar a los, ya. A ver, pi, este 60 grados es pi tercios, ¿ya? 30 grados es pi sextos. 45 grados es pi cuartos. Y así, ¿no? 90 grados es pi medios. Ya está. Esta es la tablita equivalente, ¿no? No van a aparecer otros. No, tranca, tranca que aparezcan otros. Bien. Y el área de esta corona, ¿quién no se ha comido esos riquísimos picarones? No son muy saludables, pero bueno. Ahí está, ¿no? Simplemente restarías las áreas, ¿no? El área del círculo más grande menos el área del más pequeño, ¿no? Entonces, te va a quedar una formulita. No es tan necesario, ¿no? Esta sí, ¿no? ¿Qué cosa es AB? Esta es la cuerda o ságita, pero mira, tiene que ser tangente a la circunferencia más pequeña. Pi por AB al cuadrado entre 4. No es tan necesaria, ¿no? El área de un segmento circular, mire cómo lo plantean acá. Es la resta. Es la resta. Es la resta. ¿De quién? Bien, la resta de este sector circular, mira, donde está pasando, donde está pasando el puntero láser, ¿sí? Menos el área de este triangulito de acá. Bien, esto entonces sí está calculando el área de un sector. Profi, ¿no hay más? No hay más. No hay más, mira. El resto tiene problemas resueltos. Vamos a los ejercicios. ¿Ve? Entonces tenemos el área del círculo, el área del sector, el área de la corona y del segmento. El área del círculo obligado. Eso sí tienes que aprender. Del sector, igual. Pero de la corona y del segmento, podemos plantearlo como una suma o resta de áreas. Y así es. Esa va a ser nuestra idea general para resolver los ejercicios. Una suma o resta de áreas. Solo hay que observarlo. Bien, vamos con los ejercicios. Voy a levantar los ejercicios. Ahí están. Listo. Ah, acá también. Bien. Entonces tenemos dos formulitas básicas. El área del círculo y el sector. A ver, dice, se da un hexágono. Vamos a extraer nuestro ejercicio número uno. Dice, se da un hexágono. Un hexágono regular. Se da un hexágono regular. Bien. Se llama... ¿Por qué se llama hexágono? Porque es una figura geométrica que tiene seis lados. ¿Vamos? Seis lados. Irregular porque todos sus lados son iguales. Ojo. Eso de ahí que quede claro. Segundo. Circunscrito. Circunscrito. O sea, está fuera de una circunferencia de 10 pi metros. Acá es el pi ya. El pi es este pi. Dice, no, cuando hacemos el cambio del Word al PDF, un poco que se cambie este carácter. Dice, pi metros de longitud, hallar el área del hexágono. Voy a dibujar un hexágono. Creo que dentro de mis figuras tengo un hexágono. A ver, déjame ver un ratito. Imágenes. No, no. ¿Dónde está? A ver. Formas ya. Hexágono. Hexágono civil. Si es que no me equivoco. Acá está nuestro hexágono. Bien. Ahí está nuestro hexágono. Ahí está nuestro hexágono. Dice, este hexágono está circunscrito. Este hexágono está circunscrito a una circunferencia. Voy a sacar la circunferencia. También la tengo por acá. Ya está. Mira, ahí está mi circunferencia. Ahora, ¿cómo hago? Mira, mira, voy a hacer crecer la circunferencia. Voy a hacer crecer la circunferencia. Ahí parece una tuerca. Un poco más. Un poquito más voy a hacer crecer mi circunferencia. Para cumplir el criterio del ejercicio. Del ejercicio. Ahí, mira. Ahora sí. Ahí va a quedar. Espérate. Señala bien. Ahí nomás. Ahí está. Perfecto. Ya. Ahí, ¿qué estás viendo? Un hexágono circunscrito a una circunferencia de 10 pi metros de longitud. O sea, este dato significa que la longitud de la circunferencia... Así lo denoto yo. Está escribiendo grueso el lápiz. Caramba. Colgo. Longitud de la circunferencia dice que vale 10 pi metros. Ojo. Pero la longitud de la circunferencia, eso es 2 pi por r es igual a 10 pi. Entonces pi, pi, mitad, mitad, r vale 5. O sea, el radio de la circunferencia vale 5. Ya está. Te piden hallar el área del hexágono. Ah, ya. Entonces, vamos a hablar un poquito del hexágono. Ya. Vamos a hablar un poquito del hexágono. Por acá al costadito. Por acá al costadito vamos a hablar. Ya. Voy a sacar otra vez un hexágono. Vamos a sacar otra vez un hexágono. Pero más pequeño, ya. Más pequeño. Más pequeñito. Ahí está. Miren. Entonces, cuando yo trazo las diagonales, ya. Primero, ¿por qué se llama un hexágono? Porque todos sus lados son iguales. Bien, vale. Por acá, todos sus lados son iguales. Esto tienes que aprenderlo. Hexágono 6. Claro que hay un tema que se llama polígonos regulares. Donde hacemos un análisis de estas figuras. Pero como estamos en un ciclo así, súper veloz, ya. Segundo, el ángulo interno. El ángulo interno. La medida de los ángulos internos es 120 grados. Voy a poner de algunos nomás. Es una información. Esta es una información inherente a la figura. 120 grados. Ya mi tablerita está. Ah, están sus manos, creo. A ver. Ya. 120 grados. Cada angulito vale 120 grados, ¿ah? Cada angulito interno vale 120 grados. Si no va ya, no puedo hacer el otro. No detecta el sensor. 120 por acá también. No detecta ya. Ya. Ya sí, ¿no? Pero, miren. Yo les recomiendo hacer esto. Trazar sus diagonales. Cuando trazo sus diagonales. Mira lo que voy a obtener. Negro, 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 negro. Voy a trazar sus diagonales, ¿ve? Internas, ¿ve? Acá otra. Y acá otra. Listo. Excelente. Se va a obtener seis triángulos equilateros, ¿ve? Ah, ya, ya, ya. Quiere decir que esto también sería igual, igual. Son los triángulos equilateros, ¿ve? Igual, 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 igual. Ya está, bien. Entonces, miren, ¿ah? Entonces, yo puedo calcular la superficie, el área del hexágono, como calculando seis veces el área de un triángulo equilatero, ¿ves? Esto es más práctico. Si yo le llamo L, todo va a ser L, L, ya. Entonces, la superficie del hexágono, del hexágono, va a ser igual a seis veces la superficie del triángulo equilatero. ¿Y cómo se halla el área de un triángulo equilatero? A ver, ahora sí, escucho. Vamos, ahora sí, opiniones. Eso ya se ha hablado. ¿Cómo se halla el área de un triángulo equilatero? A ver. Base por altura. No, 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 no. Ese es el muy general. Ya estamos hablando de algo muy específico. Va, googlea, googlea. Oh, San Google. Dime cómo se calcula el área de un triángulo equilatero. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo equilatero? Ya. Entonces, como acá yo voy a tener seis triángulos equilateros, esto va a ser sesenta grados, ¿no? Sesenta grados por acá, sesenta grados por acá, etcétera. Ya. Esto vale L también, esto vale L. Ya. Muy bien. Ya, pero ¿cómo hay el área de un triángulo? L cuadrado raíz de tres sobre cuatro. Listo, ¿ves? Entonces, yo basta con que hay L. ¿Está bien? Ya conozco el área de un triángulo equilatero, multiplico por seis y conozco la superficie del hexágono regular. Ya. Entonces, esto vale L. Lo que yo tengo de dato es el radio. Ya. Ahora, el radio, observa bien, el radio. Es esto, ¿cierto? Esto de acá viene a ser el radio, ¿no? ¿Está bien o no? Este radio de la circunferencia vale, vale cinco. Pero hay que dibujarlo muy, el radio, este, en su forma, que nos convenga para el ejercicio. Entonces, miren el trazo, miren, miren cómo voy a dibujar el radio. El radio, miren, ¿te acuerdas? Al punto de tangencia, noventa grados, y acá otra vez el radio, ¿ves? Ah, ahí está. Ahí. Yo voy a ponerle un punto acá, para que se note bien, miren. Ah, ahí está, ese es el centro. Entonces, esto vale cinco, y esto ya es por dato del ejercicio, no es por... Le puedo poner R nomás. O le pongo R, ¿ya? Le pongo R, ¿ya? Para hacerlo más general. R. Y R. Ya está, ¿ves? Ya está. Pero, ¿quién sería el radio en el triángulo equilátero? ¿Quién sería el radio en el triángulo equilátero? Pues sería la altura, pues mira. Si yo completo la figura... A ver, a ver, a ver, a ver... Ese R, este R, lo voy a poner un poquito más arriba, ¿ya? Un ratito. Acá lo voy a poner, ya. Entonces, mira, ¿quién sería ese R en mi triángulo equilátero? Sería la altura. Ahí, ¿ves? Y ahora sí ya lo tienes resuelto, ¿ah? Ya, mira, noventa grados. ¿Está bien o no? Esto vale L, esto de acá vale sesenta grados, esto de acá vale treinta grados, y listo, ¿no? Y hasta a treinta se opone la mitad de la hipotenusa, o sea, esto vale L medios, y a sesenta se le opone ese L medios por raíz cuadrada de tres. Ah, ya está. Conclusión, R vale L medios raíz cuadrada de tres. En otras palabras, como R vale cinco, de acá ya puedes calcular el valor de este L, y lo reemplazo, así, listo. Bien, a ver. Entonces, vamos a despejar acá L. L sería dos R entre raíz de tres. Ya está. Lo voy a reemplazar acá. Entonces, yo quiero la superficie del hexágono. Bueno, ahí está la superficie del hexágono. Sería seis veces L cuadrado, o sea, tengo que elevar esto al cuadrado. Tengo que elevar esto al cuadrado, me quedaría cuatro por R cuadrado, dividido entre tres, y todo por raíz de tres, dividido entre cuatro. Entonces, se van a cancelar los cuatro. Ahí está. Y como voy a sacarle tercio a uno, tercio a dos, y como R vale cinco, al cuadrado es veinticinco por dos, me va a dar cincuenta raíz cuadrada de tres metros cuadrados. Bueno, saldría genial, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a repasar un poquito esta operación final. ¿Lo puedo minimizar, profe, por favor? Bueno, sí está todo el ejercicio, ¿ah? No hay más. Miran antes. Ya, entonces, lo único que he ubicado bien el valor en el gráfico, el dibujo de L, ¿sí? El dibujo de R, perdón, del centro, bajo la altura. Ahí está. Esto vale R. Esto de acá es el lado del, ajá, el lado del triángulo equilátero. Acá va sesenta, ¿sí? Sesenta, todo tiene sesenta porque son seis triángulos equiláteros. Ya, entonces, a treinta se le pone la mitad, y a sesenta es la mitad por raíz de tres. O sea, R vale L medio raíz de tres. Yo despejo L. Este dos pasa a multiplicar, dos R, y este raíz de tres pasa a dividir. ¿Está bien? Como yo quiero L cuadrado seis veces, elevo todo esto al cuadrado, que haría cuatro. R cuadrado, raíz de tres al cuadrado, que da tres, por raíz de tres entre cuatro. Se simplifica estos cuatro, tercio a uno, tercio a dos. Esto vale cinco al cuadrado, veinticinco por dos, cincuenta raíz de tres. Bien. Así es. ¿Está bien? Entonces, pero todo parte de acá, ¿no? Todo parte de esta figura que hemos hablado, que se llama el hexágono regular. Así es, el hexágono regular. Se llama hexa, que viene de seis, y regular, que todos sus lados y la medida de sus ángulos internos son iguales. ¿Sí? Ya sabes, ciento veinte, pero cuando trazo las diagonales, lo que se va a obtener es seis triángulos equilátricos. Para no agregar alguna fórmula de cómo se haya el área de un hexágono regular, ¿no? Pasta compartido en seis, y se va a obtener, como quien calcula, seis veces el área de un triángulo equilátero. Y esta es la formulita, L al cuadrado, raíz de tres entre cuatro, de un triángulo equilátero. Ojo, ah, de un triángulo equilátero. ¿Listo? ¿Listo? Bien, vamos avanzando. Siguiente ejercicio. Esas, esas formulitas, yo, eh, una recomendación, ¿no? Las apuntaba en un papelito, aparte, ¿no? Aparte, aparte. Y armaba mi propio formulario. Mi propio formulario armaba. De esa manera, este, me ayudaba, ¿no? Bastante, ¿por qué? Porque con eso ya tenía la mano de cómo se hallaba el área de un triángulo equilátero, de un círculo, de un sector, etcétera. Y tenía para cada uno. Bueno, he despejado nada más, pues, este dos pasa a multiplicar, este raíz de tres pasa a dividir. L vale dos R entre raíz de tres. Entonces, te recomiendo que tengas a la mano tus fórmulas. Escríbelas en un papel, aparte de tu cuaderno que tengas, escríbelas en un papel tu fórmula, tú mismo. Tú mismo, con tu misma letra, tu mismo grafo, etcétera. Porque de esa manera te vas a sentir como que más a gusto. Y ahí es la relación entre el área de un círculo y el área de un cuadrado inscrito en dicho círculo. Ya, vamos a dibujar eso. Un cuadrado está inscrito. ¿Qué significa eso? Sacamos un cuadrado y sacamos un círculo. ¿Está bien? Ya está. Ahora, hay que... Entre el área de un círculo y el área de un cuadrado inscrito. Eso sería la figura que hice. Si yo quiero que sea así, ¿cómo sería el texto? A ver, ¿qué opinan? ¿Quién está dentro de quién? Escríbanlo, por favor. Así. Esto de acá no es lo que indica el... El cuadrado debe estar adentro, profesor. Escríbanlo, escríbanlo. Con las palabras técnicas, ¿ah? ¿Ah? Escríbanlo. Gracias. astián Gracias. 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 Puede ser el círculo, no, ni tampoco el círculo, la circunferencia inscrita en el cuadrado, eso significa, o el cuadrado circunscrita en la circunferencia. Bien, así tiene que ser el texto, si en caso fuera lo que ven acá, frente a sus ojos, pero acá no dice así, esto está al revés, ya, dice, ahí es la relación entre el área de un círculo y el área del cuadrado inscrito al revés. Entonces, voy a tener que agrandar este poco más, ya. Ahora, ahí está, carambas, ajá, ahí lo vamos a poner y el cuadradito, pero que esté, ahí tengo que achicarlo un poquito, un poquito, un poquito. Y, 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 y. Mucho, a ver. Ups. ¿Qué hice? Ya. Porro, espera. Ya, más o menos, ¿no? ya ahí está vamos, ahí está ahí está dice, entonces te piden la relación de que el área del círculo entre el área del cuadrado, te piden el área del círculo entre que feo esa raya, entre el área del cuadrado ¿cómo se ve el área del círculo? pi por el radio elevado al cuadrado, lo acabamos de hacer, ¿y cómo se ve el área de un cuadrado? a ver, hablen o escríbanme el área de un cuadrado elevado al cuadrado lado al cuadrado muy bien lado elevado al cuadrado así es lado elevado al cuadrado ya entonces yo tengo que encontrar una relación entre R y L ¿está bien? entonces para lo cual voy a hacer este trazo de color rojo este trazo de color rojo se comporta tiene doble comportamiento primero es diagonal del cuadrado y segundo y segundo es radio de la circunferencia ahí está el centro ajá con eso ya lo haces o sea esto es ya R y R ¿está bien? ¿cómo se ve la diagonal del cuadrado? a ver esa es clavia ¿cómo se ve la diagonal? si es un cuadradito del lado L ¿cuánto vale la diagonal? este es la diagonal quita ahora ¿cuánto vale la diagonal? L al cuadrado no, ¿qué estoy hablando? L raíz de 2 nomás así nomás ¿ves? ¿ve? ya está entonces entonces estamos diciendo acá que la diagonal del cuadrado se calcula L claro asumiendo que el lado del cuadrado es L raíz de 2 pero observamos pero observamos que la diagonal vale 2R entonces 2R es igual a R raíz de 2 ¿ves? ahí sale la relación ya está elevo el cuadrado para encontrar su relación cuadrado 2R elevado al cuadrado L raíz de 2 elevado al cuadrado entonces acá te queda 4R cuadrado L cuadrado por 2 ¿ve? ahí está entonces ¿qué pasa acá? mitad 1 mitad 2 y hago lo siguiente ¿no? R cuadrado entre L cuadrado va a ser igual a 1 medio ¿ve? listo vas a dividir este como quedó acá 2 y acá 1 este 2 va a seguir a 1 1 medio entonces te va a quedar pi por 1 medio en otras palabras pi medios esa sería la relación ¿ve? la relación entre las áreas entre las áreas fin ¿alguna pregunta para avanzar? ¿alguna pregunta ya bueno los otros son más o menos similares ¿no? vamos a la 4 una corona yo creo que vamos a las 5 ya las 5 las 6 las más bonitas tipo examen pero las otras son para calentar nomás a ver a ver no se contacto uy ¿qué pasó? no me falles esta vez por favor ahí está vamos a sacar la 5 y su figurita vamos a sacar ya a ver a ver a ver a ver ¿qué dice acá? mandaná allá era el área de la región sombreada listo si ABCD es un paralelogramo ya voy a sacar la figurita nomás ABCD es un paralelogramo bien después ¿cómo se lee el otro? la medida de qué ¿cómo se lee? a ver ¿cómo la leen? así se lee la medida del arco AB es igual a la medida del arco BD ya vamos a agrandar esto atentos este es fija 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 en RM en angiometría en matemática áreas fija fija en RM también se hace áreas ya pero es fijazo dice ayer el área de la región sombreada ya lo que estás viendo de plomito el arco el arco AB este arco AB a ver voy a voy a denotar este arco AB espera este arco AB es igual a este arco BD y AD vale 12 ya si ya a ver voy a subirle esto un poquito ahí está voy a ganar AD vale 12 pongo 12 ya acá no puedes hallar el área directamente no lo que tienes que hacer es hacer una suma o resta de áreas ya está bien mira en primer lugar AB vale 90 grados y BD también vale 90 grados ¿te diste cuenta de eso? ¿por qué te diste? te diste cuenta ¿verdad? ¿está bien? octángulo ¿está bien? ¿te diste cuenta por qué 90? ¿verdad? no profe vaya estamos malas todo desde A desde A hasta D ¿qué es? ¿qué es? desde A 180 180 180 ¿sí o no? porque es una semicircunferencia ¿ya? si de AB y de B a D son iguales entonces se reparten cada uno 90 grados ¿ve? ya eso ya en tu mente porque ahora acabas de escuchar voy a hacer este trazo voy a hacer este trazo justo va a caer ahí en el centro aunque no parezca altura pero va a ser como es la mitad y acá va a ser 90 grados como esto vale 90 acá también tiene que ser y esto va a ser centro quiere decir que esto de acá vale 6 este de acá vale 6 y para no quedarme con esas ganas acá le pongo también su 90 pero de otro colorcito ya si yo llamo a esta área S1 ya a esta área S2 entonces lo voy a calcular así atento mira el área S1 se va a calcular voy a poner a este punto el área S1 el área S1 se va a calcular el área del sector circular o mejor dicho de la cuarta parte de un círculo OAB OAB pero lo voy a poner como está ahí OAB el área de esta cuarta parte de este círculo menos el área del triángulo OAB y voy a obtener S1 ya está mira repetimos esta parte es clave la que he escrito el S1 se va a obtener no 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 ya ya puedo hacerlo por ahí pero se me va a ocurrir otra en el momento en que me irá ya voy a continuar con eso el S1 puedo calcular calculo el área de todo este sector que está pasando el puntero de todo este cuarto de círculo porque dices cuarto porque acá es 90 menos el área de este triángulo el área del triángulo OAB ya está ya me salió S1 ya me salió al toque nada más entonces como se hay un el área de un sector como es la cuarta parte de un círculo sería Pi por el radio este es el radio R al cuadrado entre 4 bien porque es la cuarta parte de un círculo menos el área del triángulo base por altura esto también vale 6 OV también es radio entonces sería base R por la base sería R o sea OA sería la base la altura sería OB que también vale R sobre 2 base por altura y R vale 6 o sea ya lo tengo ya ya lo tengo ya ahora vamos a S2 me queda reemplazar nomás ya lo tengo S2 ¿cómo puedo calcular S2? recuerda que recuerda que recuerda que ABCD es un paralelogramo dice ABCD es un paralelogramo mira dato ABCD es un paralelogramo entonces yo puedo calcular el área del paralelogramo la superficie del paralelogramo menos la superficie del paralelogramo el paralelogramo espérate voy a buscarlo un poquito ya el paralelogramo ABCD menos este triángulo menos el triángulo OAB ¿está bien? menos el triángulo OAB lo voy a poner por acá OAB menos ahorita lo voy a pasar con el mouse ¿ya? ya ya me se lo menos el sector circular OBD que también sería la cuarta parte del círculo ya pero esta área mira, mira, mira a ver primero esto ya mira ¿cómo voy a calcular S2 ya? voy a calcular el área de todo este paralelogramo ABCD observa y le voy a quitar este triangulito y le voy a quitar esto de acá donde está pasando el puntero ¿eh? para calcular esta área S2 voy a calcular el área del paralelogramo ABCD le voy a restar el área de este triangulito OAB menos el área de este sector o cuarto de círculo OBD O UO DB ¿bien? ah ya pero este sector OBD es igual al sector OAB oh son iguales porque está en la mitad ya está entonces entonces esta partecita se va a conocer ya ya se conoció ya mejor dicho bueno ahí puedo reemplazar y sale ¿no? no hay problema ya está a ver ¿cómo se veía el área de un paralelogramo? a ver por acá bajito lo voy a poner ¿cómo se veía el paralelogramo? a ver vete ¿no te recuerdas? el área de un paralelogramo voluntarios voluntariados esto vale B y esto vale H ahí está entonces esto vale H esto vale B el área del paralelogramo se calcula B por H ajá nada más mírame ¿y cuál es B? en mi figura de acá B sería AD y H sería el radio que vale C ya lo tengo ¿ves? entonces sería ya lo reemplazo ¿no? la base sería dos veces el radio porque AD dos veces el radio por la altura que sería el radio menos esta superficie de acá es la misma ¿no? porque es el triángulo que está arriba también ¿no? ya sería R por R base por altura ups esto ya no es necesario entre dos ¿no? y esto de acá se calcula del sector sería un cuarto ¿no? pi por R cuadrado entre cuatro ya está y listo ¿ya? ¿y qué es lo que tú quieres? S1 más S2 S1 vale pi R cuadrado entre cuatro menos R cuadrado entre cuatro ¿y S2 qué vale? vale 2R más 2R cuadrado menos R cuadrado entre cuatro menos pi R cuadrado entre cuatro y cancelamos acá lo que se va a repetir ¿no? pi R cuadrado y acá me va a quedar 2R cuadrado y menos R cuadrado entre cuatro menos R cuadrado entre dos nada más porque está sumando dos cuartos quedaría un medio pues esto se hace en aspa 2 por 2 4 menos 1 3 3R cuadrado entre dos ¿cuánto vale R? vale seis entonces la respuesta sería 6 al cuadrado 36 36 dividido entre dos 18 18 por 3 ¿cuánto es 18 por 3? 36 36 entre 2 18 18 por 3 ¿cuánto es 4? 54 ¿no? 18 por 3 54 sí uy 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 a ver a ver voy a darle una chequeada a la operación ya de pasada repetimos ya de pasada AD vale AD vale 12 ¿está bien? AD vale 12 ojo AO vale 6 por ser el centro del diámetro y OB también que es radio vale 6 ya la superficie S1 puedo calcularla toda esta superficie que sería la cuarta parte del círculo ahí está pi por radio entre 4 menos el área de este triángulo que sería base por altura entre 2 ya está la superficie S2 podría ser el área de todo este paralelogramo que sería esta base 2R por la altura que sería R ¿está bien? R ya está entonces sería la base 2R ahora el que hace el papel de base sería 2R por la altura que sería R dividido no dividido no simplemente así ahora menos menos acá he puesto del triángulo AOB ¿no? ya sería base R por la altura R entre 2 igualito que los ya y menos esta cuarta parte también que sería PR cuadrado entre 4 de este sector PR cuadrado entre 4 ya tú quieres la suma porque S1 más S2 S1 sería PR cuadrado entre 4 menos A y acá es 2 y acá yo he puesto 4 ahí está el error ahí está chispas disculpen voy a borrar todo esto ya a ver de nuevo a esta partecita ya voy a copiar S1 que sería PR cuadrado entre 4 menos R cuadrado entre 2 ahora S2 sería 2 R cuadrado ajá menos R cuadrado entre 2 menos PR cuadrado entre 4 ahora si se cancelan ya y me queda 2R cuadrado menos R cuadrado ¿está bien o no? ahora porque R cuadrado entre 2 menos R cuadrado entre 3 cuando se suman las mitades da un entero entonces me queda R cuadrado pero R vale 6 al cuadrado 36 ya ahora sí ahí está el error justo cuando pasé de un paso al otro pum mi mente entró en un vacío y copió mal así es si ya me habían pasado la boya ya me habían pasado sino que como estoy a veces concentrado a veces no puedo leer el el este lo que me escriben ¿no? lo que me escriben ya bien continuemos entonces bien estos sí son problemitas estos sí son problemitas de examen así suma resta diarias etc sí son problemitas de examen así es tenía otra idea tenía otra idea a ver vamos a ver con la otra idea ya ya sabes los datos ¿está bien o no? ya sabes los datos ya sabes los datos ¿ah? ad vale 12 ese no me acuerdo mira tenía otra idea otra idea mira no te olvides que ad vale 12 vamos a ponerlo ya ah y que el arco ab es igual al arco ya bd ya esto vale 12 y el otro dato que es los arcos ¿ya? pero yo iba a hacer esto también mira si yo trazo como este b es punto medio como es punto medio que me lo está diciendo el ejercicio es punto medio y ahí va a trazar bd ya ahí nomás se puede espérate espérate con este yo lo hice así profe ya ahí está bd voy a trazar bd ya entonces y lo que voy a sombrear lo que estoy sombreando lo que estoy sombreando mira mira esto de lo que estoy sombreando es esto de acá ya es esto de acá es lo mismo es como que yo estuviera trasladando y así se llama el área de esta parte acá ahí la estoy trasladando ¿está bien? ahí la estoy trasladando entonces a todo eso yo le voy a poner ese x digamos a todo ya y lo que tú quieres hallar es ese x ¿está bien? o sea ya no lo estoy hallando aparte ese 1 ese 2 ya no ya no lo voy a hallar como ese pero ese x lo voy a hallar así mira voy a hallar el área de todo este paralelogramo que ya sabes cuánto vale ya sabes cómo lo calculamos y le voy a restar esta área de acá pero esta área de acá ABD es bien fácil hallarla ya mira primero ya voy a completar acá en mi dato esto es 90 grados como B es punto medio entonces BD es igual a AB y AD vale 12 ¿no? me está diciendo el arco AB es igual al arco BD entonces B es punto medio entonces este lado AB y el lado BD son iguales ¿estamos de acuerdo? y acá va a haber 90 grados aquí vienen 90 grados ya está ¿por qué profe? porque si al ser iguales esto sería 45 grados o sea al ser igual esto con esto acá sería 45 grados suman 90 entonces el otro tendría que ser 90 ¿bien? ya entonces la superficie ese x vas a calcular así la superficie del paralelogramo ABCD menos la superficie del triángulo rectángulo ABD ya para ya la superficie de ese triangulito perdón de ese paralelogramo era necesario esta alturita que valía 90 ¿verdad? ya sabes que vale 6 por lo tanto esto se calcula la base 12 por la altura 6 pues si gusta le pones 12r por r no hay problema ¿bien? menos ahora ¿cómo hay el área de este triángulo ABD? por ser un triángulo rectángulo pero ya no hay problema porque acá está la base y acá está ¿qué cosa? la altura ¿bien? del triángulo entonces sería simplemente otra vez 12 por 6 pero dividido entre 2 ¿bien? entonces 12 por 6 menos 12 por 6 entre 2 ¿cuánto quedaría? la mitad ¿cierto? 12 quedaría 12 por 6 entre 2 saca mitad 1 mitad 6 6 por 6 36 ya está ¿bien? este es más fácil la otra la he hecho separado pero este es más fácil ¿por qué? porque he hecho un cambio de área ¿no? un cambio de de lugar del área y ya cuando haces eso el ejercicio se vuelve más fácil más fácil ¿bien? ¿listo? ajá vamos a ahí está mira igualito acá también al toque un cambio de área y te va a salir más facilito un cambio de área al toque y te sale en una y está a la vista el cambio de área voy a sacar la figurita vamos a sacar el enunciado a un costado las claves al otro dice la figura o es centro de la semicircunferencia o es centro o es centro de la semicircunferencia acá está o acá está la semicircunferencia o es centro ahí era el área de la región sombrera si a b vale 12 ya bueno ahí está 45 grados entonces igualito trazas acá mira voy a poner este punto d le voy a llamar d y voy a unir bd bd para hacer el cambio de área esta área esta ¿cómo se llama esta área? tiene su nombre lulula creo se llama algo así ya esta área de acá donde está pasando el puntero va a cambiar acá es lo mismo ¿por qué es lo mismo profe? primero por la simetría de la figura ¿está bien? que yo demuestre que acá no la simetría al toque me dice ¿por qué la simetría? porque o es el centro pues si este o es el centro mira o es el centro quiere decir que d es la mitad ¿está bien? la mitad o sea dc es igual a bd dc es igual a bd es más acá tendría que ser 90 grados pero por la simetría me va a ayudar muchísimo entonces esta figura de acá lo voy a trasladar acá ¿ve? ahí bien segundo si este ángulo de acá es 90 grados entonces yo también puedo decir yo también puedo decir que este ángulo de acá también es 90 grados y yo ¿cómo voy a calcular la sombreada? calcularía ccx de toda esa figura y ya está resuelto porque si acá arriba te dan 45 grados quiere decir que acá abajo también sería 45 grados ¿sí o no? ¿ok? entonces si esto vale l esto vale l esto vale l raíz de 2 entonces ccx sería base por altura o sea l por l entre 2 o sea l al cuadrado entre 2 ¿cuánto vale l? de acá sale l a ver ¿cuánto sale l? a ver vamos 2 raíz de 2 no 2 entre raíz de 2 2 entre raíz de 2 entonces acá lo tengo que reemplazar acá nada más ¿sí? l raíz de 2 es igual a 2 despejas l 2 entre la raíz de 2 elevamos al cuadrado elevó al cuadrado porque quiero al cuadrado lo estoy haciendo un costadito para que salga mejor entonces me quedaría 4 entre 2 ¿está bien? entre 2 al cuadrado 4 rey 2 al cuadrado y esto me da 2 entonces me quedaría 2 entre 2 vale 1 esa sería la respuesta ¿sí? entonces ¿cómo se convierte el ejercicio? bien fácil con ese traslado con ese cambio del lugar del área no de toda la figura ¿no? sino de una parte nada más de una parte nada más bien problema como te digo tipo tipo examen de admisión así ese fijo en examen de admisión así que de geometría dale este un rango bastante alto en la hora de que practiques o sea un lugar clave bien continuemos se fue su señal ¿ves el video? ahí está vamos a ver continuemos dice acá miren acá vamos a hacer algo no tan similar vamos a aprovechar algo mira voy a sacar esto dice en la figura hallar la región sombreada nada más mucha memoria hallar el área sombreada en el otro debe estar las claves no creo que esté más mira ¿ves? full clavecitas ya está acá me dicen hallar el área sombreada así a secas ahí está ese es el área sombreadita pero ¿cómo esa área sombreada? ¿no? es un cuadradátero curvo podríamos decirle entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente mira voy a unir voy a unir los centros observa voy a agrandar un poquito más la figura no importa qué perfecto ¿está viendo la vista? sí si no que en geometría me agrada hacer así voy a unir dos dos centros nomás dos centros para que más o menos veas qué es lo que se forma mira ahí está ahí está ya pero ahí no te va a salir tan fácil ya mira voy a unir los cuatro centros ya al unir los cuatro centros vas a formar cuadrados en primer lugar cuadrados ¿cuánto vale el lado de ese cuadrado? a ver ¿quién me dice? ¿el quién se da cuenta? 10 muy bien 10 exacto así es excelente porque son la unión de dos rayos ya muy bien ¿ah? muy bien 10 vale profe así es ya ahora voy a sombrear de amarillo algo que me interesa ya lo de amarillo algo que me interesa solo lo de amarillo un poquito más graciasito algo que me interesa de esto de amarillo ¿cuántas veces se va a repetir? si me entiendes la idea así nomás lo voy a dejar de esto de amarillo ¿cuántas veces se va a repetir? ¿te das cuenta? 4 4 exacto ahí va una por acá por acá estaría la otra ¿ve? por acá estaría la otra ¿está bien o no? ya voy a hacer un poquito más rápido de repente no voy a hacerlo tan estético van dos y el que menos ya creo que ya a estas alturas se ha dado cuenta ¿y qué figuras son? a ver ¿qué me dice? ¿qué figura es? ¿qué figura es? ¿lo de amarillo? un cuarto un cuarto exacto una circunferencia de un círculo en este caso ¿ya? un cuarto del círculo la cuarta parte del área de un círculo así es eso está feo no pues tampoco vamos a ver ahora sí se va anotando muy bien la cuarta parte de un círculo pero como hay cuatro ¿cuántos círculos harían? un círculo un círculo ¿está bien? claro muy bien ¿y el rayo de ese círculo ¿cuánto es? 5 muy ya está pues mira si tú le llamas a la área sombrera de que quieres calcular SX ya está bonito SX ¿está bien o no? entonces ¿cómo podrías obtener SX? a ver si te diste cuenta a ver tiene que involucrar al cuadrado y tiene que involucrar a lo de amarillo a ver ¿cómo lo calcularías? y como de lo de amarillo hay cuatro 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 cuartas partes de un círculo ¿cómo calcularías el área SX? a ver piensa piensa ¿puedes escribir? ¿puedes hablar? el área del cuadrado menos el área de un solo círculo así es señorita el área del cuadrado muy bien menos el área de un solo círculo así es el área del cuadrado sería pues el ABCD ¿está bien? el área del cuadrado sería el ABCD y como voy a restar menos un amarillo otro amarillo otro amarillo y lo suman los cuatro me hacen de un todo un círculo mejor lo planteo directo entonces ¿cuánto me dijiste que vale el lado del cuadrado? 10 10 entonces acá escribiría en esto 10 elevado al cuadrado ¿sí? porque así se calcula el área de un círculo o la superficie de un círculo de un cuadrado menos pi por el radio ¿cuánto vale el radio? esto sería el radio 5 5 elevado al cuadrado ¿listo? acá me queda 100 menos 25 pi y factorizo 25 creo que para darle forma 4 menos pi listo ¿sí? qué bonito ejercicio tipo examen de emisión tipo examen de emisión así es no hay tanta complicación el alumno tiene que ser muy hábil en descubrir todas esas cositas tanto uniendo los centros y luego dándose cuenta que las cuatro partes suman un círculo así son bien curiositos los ejercicios bien continuemos profesor disculpa quería hacer una pregunta dime dime este bueno en el colegio me dijeron que valía 13.5 y bueno creo que me di cuenta que no siempre vale este cambio ¿verdad? claro es 3.1416 ese es su valor aproximado pero continúa acá 3.1416 es el el valorcito pero esto continúa así pum 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 así continúa ¿cómo se obtiene este valor? divide el la longitud de la circunferencia entre su diámetro de cualquier figura que tenga forma de circunferencia o círculo circunferencia mejor dicho así es ¿se ven? o sea por ejemplo si tú tienes una monedita de un sol calculas la longitud de la circunferencia con tu con tu este no sé con tu cinta métrica y lo divides entre el diámetro ¿está bien? y el resultado va a ser este si tú tienes la tapa de un cilindro grande ¿sí o no? agarras tu cinta métrica mides toda la vuelta y lo divides entre el diámetro de la tapa de ese cilindro y te va a salir 3.1416 y más todavía así se obtiene es un valor una constante universal que aparece ¿no? entonces no va a depender del tamaño del círculo ni nada ¿no? es simplemente dividiendo la longitud del círculo entre el diámetro 3.1416 y otros números más lo curioso es que no se repiten los números o sea no es periódico puro ni nada ¿no? es 3.1416 y siempre los números son aleatorios aleatorios bien vamos con el siguiente a ver el siguiente está por acá ah ya miren es muy parecido a la anterior yo creo que vamos a leerlo acá nomás ahí el área de la región sombreada ya es un cuadrado el cuadrado dice a ver allá en el área de la región sombreada ¿está bien? si el cuadridátero es un cuadrado ya mnap son puntos medios ya eso sí guarda en su mente ya mnpq son puntos medios y me dan que el lado del cuadrado vale 2 ahí miran las claves ya igualito suma y resta de áreas vamos a sacarlo ya recuerda que mnpq son puntos medios no te olvides ese datito ya está listo ¿está bien? ya entonces yo creo que ya lo puedes hacer ¿estamos? ya vamos a ponerle sx sx a esto a a esto b a esto c a esto d y recuerda que es punto medio o sea acá es a acá es a a bueno el resto es a y a ¿cómo hay o sx? a ver ¿quién se dio cuenta? ¿cómo hay o sx? a ver ¿cómo hay o sx? a ver opiniones ¿cómo hay o en la que está el área de cuadrado menos el área de un círculo porque son cuatro partes de un círculo es el mismo ¿cierto? es el mismo ejercicio con otra con otra carita es el mismísimo ejercicio con dos pequeños cambios que no están los círculos que dibujaron anteriormente y que no hay números solo vamos a trabajarlo en función de letras ya calcula esa área del cuadrado a b c d menos cuatro veces esto eso es lo que estoy sombreando de color rojo cuatro veces como son cuatro veces harían un círculo entonces menos la superficie del círculo ¿cómo se calcula el área de este cuadrado? a b c d ¿cómo sería el área de este cuadrado? dos dos a elevado al cuadrado el lado del cuadrado menos pi por el radio ¿cuánto es el radio de este círculo? a ver a a uno a no uno este centro es c su radio es a este va a ser su radio este es el centro este es el centro y su radio viene hasta acá hasta acá que sería a entonces sería pi sería pi por el radio que sería a elevado al cuadrado dividido perdón ya no pues porque es un de un círculo pi por radio cuadrado ahí nomás ya está entonces esto me quedaría cuatro a cuadrado menos pi a cuadrado y seguro para darle las claves factorizo el a cuadrado paréntesis cuatro menos pi así listo ¿bien? no requiere más que sumar y restar áreas ahí está ¿no? factorizo a cuadrado y adentro me queda cuatro menos pi la ve profesor sí dime por favor un momento voy a volver ese no ¿no? este ahí está ahí está ¿ya puedo regresar? ya profesor gracias ya digna guadela son sus voces bien igualitas no las saco todavía ahí está ahí está qué bacán está bonito este ejercicio a ver ya vamos a sacar la figurita vamos a leerlo nomás acá dice ABCD es un cuadrado ABCD es un cuadrado y M y N y P y Q son puntos medios muy parecido a la anterior hallar el área de la región sombreada a ver ya me está dando los mismos datos que en el ejercicio anterior me está diciendo que ABCD es un cuadrado ABCD es un cuadrado y que M y que N y que P y Q son puntos medios muy bien como el lado del cuadrado vale 2A AM vale A MB vale A AN vale A porque me dicen que N y M son puntos medios ND también vale A DP vale A puntos medios no te olvides y PC vale A bien acá ya no lo pongo ya a ver tal como está no creo que salga como una suma de una resta ¿por qué? porque si tú dices profe el área sombreada voy a hacer el área del cuadrado menos esta parte mira esta área sombreada voy a calcularlo así el área del cuadrado ya menos esta parte menos esta parte harían medio círculo ya pero faltarían estos pedacitos estos pedacitos de acá ¿está bien o no? entonces hay que hacer algo todavía adicional atentos mira ¿cuál es eso? algo adicional voy a trazar PQ bueno lo mismo va a repetirse en MN y voy a trazar MQ ya te diste cuenta ¿verdad? esta área de acá esta área de acá esta área de acá donde está pasando el puntero observen donde está pasando el puntero ya va a trasladarse acá y va a formar un cuadrado acá ¿eh? no sé si te estás dando cuenta mira toda esta área de color amarillo que estoy sombreando espérate un ratito ¿ah? toda esta es como que del área sombrea le corte con mi tijera o corte con la tijera y agarre y lo pegue acá y voy a cubrir exactamente este hueco de acá así es y lo mismo voy a hacer por el otro lado ¿ah? ya atentos entonces lo que vas a hacer acá voy a voy a ponerlo esto de negrito porque ya lo he trasladado dígite negrito sí ahorita ya lo trasladé ¿ah? no tengo blanco para pintarlo blanco ya ahí está y lo mismo voy a hacer por este otro lado de acá trazo n trazo nm y trazo np y hago lo mismo lo mismo esta esta pedazo de área esta parte de acá lo traslado acá cubre igualito profe ¿cómo se apoya en eso que cubre igualito? por la simetría estudiante ¿es demostrarle? por supuesto que sí pero ya la simetría nos va a ayudar bastante confía en en tu instinto geométrico ahí entonces ahora Sx Sx voy a pasarlo con un grueso rojo sería todo esto mira ¿ve? todo esto de rojo sería el Sx el nuevo Sx sería todo esto de rojo ¿ve? ya está primero que es un cuadrado ¿por qué es un cuadrado? porque como m y n y p y q son puntos medios ojo puntos medios quiere decir que m n es igual a n q igual a p q igual a n p ¿ve? entonces es un cuadrado ¿cuánto vale este lado del cuadrado? a ver si acá es también 90 y este lado vale a este a m vale a y este a n vale a ¿cuánto vale n m? vale a dos a dos a ¿cómo que dos a? a soy ¿cómo que dos a? a ¿cuánto vale a n m mira mira menos mal que no está cerca de mí te has ganado un coscorrón un coscorrón virtual si esto vale a esto vale a ¿cuánto vale x? dos a ¿cómo dos a? ¿cuánto vale x? cálmate profe cálmate sí toma aire toma aire profe toma aire son como mis hermanos menores ¿no? profe no son tus hermanos menores profe no son tus familiares directos ¿cuánto vale x estudiantes? a ver ¿cuánto vale x? a raíz de dos muy bien ya está ese ese que ha dicho dos ni que me entere quién se sabe pobre que sea uno de esos que yo lo conozco porque ya conozco algunos voy a tu casa ya a raíz de dos muy bien entonces esto de acá vale a a a a ver ratito esto vale a raíz cuadrada de dos listo por lo tanto ese x ahora sería el área de un cuadrado ¿no? ese x sería el área de un cuadrado y el área de un cuadrado se calcula el lado que sería raíz de dos elevado al cuadrado ¿cuánto te quedaría la respuesta? ¿cuánto es a raíz de dos al cuadrado? una cosa es escribir mira, mira el estudiante ya el área es así ya el lado al cuadrado dicen ya el lado vale a raíz de dos y hace esto mira hace esta barbaridad mira profe dos A y segurito que hay una clave dos A y marca eso porque el el que plantea el examen de misión tiene tiempo porque solamente plantea tres cuatro ejercicios por para el examen y se invita a tres cuatro profesores del área entonces él se pone en varias situaciones para que algunos pescaditos caigan pican en la suela y pum tú sabes pescadito cae viene en la suelita y él se dirige al gusanito se lo come tranquilito no sabe que ya ya fue eso es una barbaridad ya no te pase no te pase no te pase estamos preparando para todo esto es así con paréntesis ahora sí dos A cuadrado listo ¿bien? ¿alguna pregunta sobre el mismo? ¿alguna pregunta sobre el mismo? ninguna ¿bien? entonces con dos trazos este ejercicio lo hemos resuelto ¿ah? con dos trazitos lo hemos resuelto ¿cuánto salía? dos A cuadrado ahí está listo bien vamos a ver a ver ya eso lo puedes hacer ahí está acá está a ver ¿cuánto vale el área de la región sombrada? ya ya veamos a ver un ratito a ver ¿cuánto vale el área de la región sombrada? si la diagonal del cuadrado mide cuatro la diagonal del cuadrado mide cuatro la diagonal del cuadrado mide cuatro no te olvides ahí la diagonal del cuadrado mide cuatro diagonal del cuadrado es igual a cuatro a ver nada más a ver un par de minutos estamos bien estamos a la hora hemos avanzado bastante no hay mucha teoría ¿has visto? corto nomás es suma resta saber el área del círculo del sector saber algunas áreas de figuras anteriores tanto de cuadrado hemos visto también del triángulo equilátero hemos visto del paralelogramo a ver doy un par de minutos saca tu lápiz papel a los veinticuatro no veintitrés sobrevivientes Adela Ana Carlos Claudio Cristina Digna Fabricio Iker Jasmin Juan David muy bien Juan David muy bien Carla dice Maite Mayra no María Nancy Nicole Pedro Sebastián Tania Jennifer Flor ha estado bravo esta no ha estado bravo bien a ver entonces a ver vamos a ver esto está fácil ¿ah? te voy a ayudar ¿ah? esta área de acá ¿tú quieres hallar esto? esta área más esta área ¿está bien o no? pero esta de acá arriba también es la misma que está acá ¿cierto? y la misma que está acá ¿está bien o no? por la simetría de la figura entonces ¿por qué tú no haces esto? mira te voy a una ayudita nomás tú lo acabas ¿ah? esta de acá también es la misma ¿ya? y esta de acá también es la misma ¿ve? mira a cada una le voy a llamar S S S ¿tú cuántas veces S quieres? para tu respuesta dos S ¿está bien? ya pero ¿cómo hayas acá el área de la región sombreada? el área de la región sombreada sería cuatro veces S pero recuerda que tú quieres dos nomás ¿cómo hayas en el área de la región sombreada? y ahí tú lo acabas te doy tres minutos ¿s? An que quieres tantos te ó dejar un en an eso tiene todo ¿Listo cómo van? A ver, claves. Ideas, a ver, vamos construyendo ambos, ¿ya? Entonces, el área de la región sombreada sería 4S, ¿está bien? 4S. ¿Cómo calcula el área de la región sombreada? A ver, ¿qué me dice? El área de la región sombreada, que sería 4 veces S. ¿Cómo calculo? ¿Sería el área de quién? ¿De quién menos quién? Hablen. El área de la región sombreada. 4S. ¿Cómo sería? ¿El área de quién? Del cuadrado. No. Del círculo. Del círculo. Del círculo. Del círculo. Menos. Menos 2S. Menos el cuadrado. No, no, no. Este es el área de la región sombreada. Claro. Menos el área del cuadrado. Así es. Muy bien. Así es. Listo. 4S es el área de la región sombreada. Es esto de acá. Que vale S también le he llamado. Esto. Esto. Todo esto es el área de la región sombreada. Pero no es lo que quieres, ¿no? Este es el desarrollo. Lo que tú quieres es 2S. Por eso acá está la pregunta. Pero al hacer este sombreo en lo que no estaba, entonces todo esto yo voy a llamar el área de la región sombreada, que sería 4S, ¿no? Y sería el área del círculo menos el área del cuadrado. Ya. El área del círculo es pi por radio al cuadrado y el área del cuadrado es lado al cuadrado. Pero acá hay un dato, ¿no? La diagonal vale 4. Y eso ya arrastramos del problema anterior. Esta es la diagonal. El cuadrado. Pero también es diámetro. Escúchame. Ya lo he dicho. También es diámetro del círculo. Ahí está su centro. O sea, vale R. ¿Me ven? Vale R. ¿Cómo te digo? Si la diagonal vale 2R, quiere decir que el círculo tiene radio R. Ya. Pero, bueno, en el caso del área del círculo no hay problema porque sería pi por R cuadrado, por ese R que hemos puesto ya. Pero acá hay una formulita con el diámetro, ¿te acuerdas? En el cuadrado. El cuadrado se puede calcular así. Vamos a decirlo porque también lo usamos, ¿sabes? Si fuera L, el área calculas L cuadrado. Pero si fuera el dato, la diagonal, ¿cómo calculabas el área? A ver, ¿quién se acuerda? El área por raíz de 2. No, no, no. Había una formulita directa. D al cuadrado. Ahí está. Entre 2. Entre, entre, entre 2, no. 4. Casi. ¿Ya? Entonces voy a usar esta porque también aparte, para ahorrarme o aumentar un poco la teoría. Puedes hacerlo, ¿no? Como antes dije, ¿no? Y si esto vale L, L, este es L, la raíz de 2, el despejito, ¿no? Ya, muy bien. Pero vamos a usar esto. Diagonal al cuadrado entre 4. Perfecto. Ya, entonces, vamos a ver. Ya, la diagonal vale 4. Ya, la diagonal, quiere decir que esto vale 2. Ya, entonces sería pi por 2 al cuadrado menos diagonal vale 4. 4 al cuadrado entre 4. ¿Sí? Como la diagonal vale 4, quiere decir que es 2R, cada R vale 2. Entonces me queda 4 pi menos 4. Factorizo 4 y me quedaría pi menos 1. Esa es la forma de denotar la respuesta final, ¿no? Factorizadito y listo, ¿no? Entonces sería, ¿dónde está? ¿Qué clave, profe? 4 pi menos 1. 4. Y acá está mal, ¿no? Debe ser 4 pi menos 1. Por acá seguro volado la... Acá volado. Bien. Pero te piden la ni sombreada, ¿no? Te piden los 4, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Buena, 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 buena. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Ahí está. Creo que fue el que me dijo 2A. Está reivindicándose. Tienes razón. Este es 4S. Tú no quieres 4S. Quieres 2 veces S. Tienes razón. Tienes razón. Saco mitad. Muy bien, gracias. Muy bien. Ahora sí, profe. Este... Ya me olvidé. Ahora sí. Disculpen, acá tengo que poner 2. Estoy sacando mitad, ¿no? Ahora sí. Tienes razón, ¿ah? Muy bien. Exacto. Igualito, ¿no? Pi menos 1 tiene que ser pi menos 1. ¿Está bien? Pi menos 1 acá. Porque el radio vale 2 al cuadrado 4. El diagonal vale 4. Al cuadrado 16 entre 4. 4. Ya, ahí sí la han obviado, ¿ya? Ahí la han obviado. ¿Dónde estás? Muy bien. Ahí está. Ya apareció. Magia. Así es. A ver. Profesor, ¿qué dice? ¿Qué cosa? No te entiendo. ¿Por qué el radio del cuadrado es igual al círculo? El radio del cuadrado. El cuadrado no tiene radio. No, este trazo, este trazo, que estoy haciéndolo de verde, es diagonal del cuadrado. Pero también es diámetro del círculo. Así es. ¿Está bien? Bien. Entonces se llama diagonal del cuadrado y diámetro. Y me dicen que la diagonal del cuadrado vale 4. Ese es el dato. Ese es el dato. El dato dice que es, mira, acá está, mira. La diagonal del cuadrado mide 4. O sea, esta diagonal, o esta de acá, es 4. Porque esa es la diagonal, por definición. ¿Sí? Entonces vale 4. Entonces, si esta diagonal vale 4, el radio del círculo vale 2. Porque es diagonal y diámetro a la vez. ¿Ves? El radio vale 2. Pero, ¿cómo se halla el área del cuadrado en función de la diagonal? Diagonal al cuadrado entre 4. Esto ya es una formulita. También se usa. Diagonal al cuadrado. Claro, si tú pones, como esto vale L, L, L raíz de 2 al cuadrado. Ay, ay, ay. A ver, a ver. ¿Está bien esta área? ¿Esta formulita está bien? Es entre 2, bro. Entre 12, ¿no? Sí, entre 12. El área de un cuadrado es L cuadrado. Y en función de su diagonal. Entre 12, ¿no? Entre 2. Entre 2. A ver, si esto vale L, L. Esto vale L raíz de 2. ¿Estamos claros? Ya. Entonces, sería acá L raíz de 2 al cuadrado. Claro. Está bien. Tiene razón. Entre 2 nomás es. Ya. Lo dijo bien en el antes el joven, ¿ah? Ahí está. Entonces, acá sería entre 2. Entre 2. Y entre 2 ya no quedaría. A ver, entre 2. 4 al cuadrado es 16. Entre 2 es 8. Factorizo 4. Quedaría acá 2. Ahora sí, ah. Ah, si saco mitad, ahora sí. Disculpen. ¿Ven? Pero lo que estábamos diciendo, la pregunta es que a la vez este trazo es diagonal, es diagonal y es diámetro. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado ahí. No vayas a confundir. A la vez, en esa figura, no quiere decir en todos los ejercicios, sino en esa figura, en esa figura nada más que estamos viendo, es lo que estamos hablando, que la diagonal es diámetro, que la diagonal es diámetro. Muy bien, sí está correcto. Bien, continuemos. A ver, la figura muestra dos circunferencias, ya, esto también vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. La figura muestra dos, la figura muestra dos circunferencias concéntricas. ¿Qué significa concéntricas? Centro común, el mismo centro. Vamos a sacar la figurita. Ahí está. Y esto también. Dios mío. Atentos. Estas son las claves. Ya. La figura muestra dos circunferencias concéntricas. El centro es M, como usted está viendo en el ejercicio. El centro M. Ya. El centro M. Ojo. Ya. Dice, ¿qué más? Si BM vale 4, BC vale 2. O sea, con esos datos ya tengo el radio de las dos circunferencias. Entonces, el radio de la circunferencia más pequeña, BM, vale 4. Y el radio de la circunferencia más grande, MC, vale 6. ¿Por qué? Porque BC vale 2 y MB vale 4. Entonces, 4 más 2, 6, que sería el radio MC. Dice, dice, y el arco CL, el arco CL, que vale 90 grados, allá es el área de la región sombreada. ¿Ya? Miren. Entonces, si este arco, este arco CL vale 90 grados, me está diciendo que este angulito de acá, interno de M es un ángulo, un ángulo de 90 grados, ¿sabés? Ahí está. ¿Sí? Eso sabemos por propiedad de la circunferencia en el tema de geometría. Si esto vale 90 grados, este ángulo central también sería el mismo, 90 grados. ¿Ya? Yo quiero el área de la región sombreada. El área de la región sombreada. Ya. Acá sí no hay otra, mira. El área de la región sombreada, vamos a ponerle SX. El área de la región sombreada, vamos a ponerle SX. A esto le voy a poner S1. ¿Bien? Y S1 es fácil calcularlo, porque es un sector. No. Es la cuarta parte de un círculo. ¿Por qué digo cuarta parte? Porque este ángulo es 90 grados. MB vale 4. Esto vale 4. BC vale 2. Esto de acá también vale 2. Ya está. ¿Listo? ¿Bien? Ojo. Y ahora, lo que vas a hacer es, este pedacito de acá, S2, ¿cómo lo vas a calcular? Ya, mira. Voy a calcularlo primero aparte S2. S2. Nada más S2, ¿sabes? Ya, S2, por un costadito. Un ratito voy a acomodar esto. Ya, vamos a calcular S2. S2, S2, por un costadito vamos a calcular. Ya, los datos ya más o menos lo sabes. Y ya sabes dónde está S2. Ya, vamos a calcular S2. Ahí está. ¿Dónde estaba S2? Acá. Ya, esto de acá es 90 grados. Entonces, tú vas a calcular S2 de esta manera. Mira, mira, S2 va a ser igual al área del sector circular, o mejor dicho, de la cuarta parte del círculo MCL. M, CL, menos el área del triángulo MCL. Del triángulo rectángulo MCL. A ver, 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 profe, a ver. Mira. Voy a calcular solo este pedacito de acá, este pedacito de acá. Como la resta del área de este sector que está pasando el puntero, observa. Ojo. Menos el área de este triángulo rectángulo, ¿ves? ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Muy bien. Entonces, ya. El radio MC, el radio MC, atentos, el radio MC vale 6. Esto de acá vale 6, porque esto haría 4, esto valía 2. Entonces, como es la cuarta parte, pero profe, ¿cómo sabes que es la cuarta parte? Porque acá está 90, pues. Por eso sé que es la cuarta parte del círculo. Sería así. Pi por 6 al cuadrado entre 4. Menos el del triángulo rectángulo MCL. Como esto de acá también vale 6. Y este 6 con el otro 6 son catetos. Entonces, sería cateto por cateto o base por altura entre 2. Ahí no va el 2. Ya está. Ya calculé ese 2. Ya. Y lo mantengo acá. A ver, esto lo voy a reducir. 6 al cuadrado, 36. Entre 4, 9. Menos 6 por 6, 36. Entre 2, 18. Y ahí ya lo tengo ese 2. ¿Ves? Listo. Ya lo tengo ese 2. Ese 2. Ya. Ahí no va. En la mente, ¿ya? En la mente. 9 pi menos 18. Ese 2 vale 9 pi menos 18. Ese 2 vale 9 pi menos 18. Ese 2 vale 9 pi menos 18. Ya. Ahora voy a calcular ese X. Ahora, ese X se va a calcular así. Atentos. A ver. Vamos a hacer un poquito más acá al costado. Pero esto me está molestando. Un toque, un toque. Esto de acá me está molestando. Ahí lo voy a poner. Ya está. Ahí está. Ese X. Ese X. Ese X, atenta. Voy a calcular para hallar ese X. Ese X. Bien. Como. Ah, no. A ver. Yo creo que no era necesario ese 2, ¿no? Ese X lo voy a calcular como. Sí. He volado. El área del triángulo. No era necesario. Voy a repetir. De frente sale ese X así. Esto de acá. Por. El área del triángulo. Disculpen. El área de ese X se calcula. El área del triángulo. Rectángulo. MCL. No la vi bien. Menos. El área del sector. M. O S1. El área del sector. O mejor dicho. Del cuarto del círculo. M. BT. Sí. Así nomás era. Por las puras leyes. El otro área. Mira. Ese X. Ese X. Ese X. Se puede calcular así. El área de este triángulo. ¿Ve? Mira. El área de este triángulo. Y le voy a quitar esa área. Este. Este sector. O esta cuarta parte. Del círculo. ¿Ve? Repito. Ese X. Voy a calcular el área del triángulo. Menos este S1. Listo. Ya está. El área del triángulo se calcula. Bueno. Ya lo sabes. Porque. Es un triángulo rectángulo. De cateto. De cateto 6. 6. Entonces sería 6 por 6. Este cateto. Mira. MC vale 6. Entonces sería 6. Por 6. Entre 2. Y el otro sería. Pi. Por el radio. O sea. En el caso del S1. O de este. Sector. MBT. Su radio vale 4. Su radio vale 4. Entonces sería pi. Por el radio al cuadrado. Dividido. Entre 4. ¿No? Porque es la cuarta parte. 6 por 6. 36. Entre 2. 18. Menos 4 al cuadrado. 16. Entre 4. 4 pi. Ya está. Y para darle forma. No. No le de forma. Así nomás está. 18. Menos 4 pi. Entonces ese 2 estaba. Por demás. Por demás. Estaba fácil. ¿No? Estaba bastante fácil. Pero hay que verlo bien. ¿Te das cuenta? Hay que verlo bien. Quinto ario. ¿Quién es quinto ario? Quinto año. ¿Quién será el quinto año? Bueno. Continuemos. Continuemos. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Voy a poner el ejercicio. Por favor. Para tomar el capturó. Sí. Sí. Ya. Uno más. Uno más. Uno más. Ahí está. Esta partecita. Nada más tomale captura. Porque la otra parte. No es necesario. Incluso voy a borrar esto. Ahora sí. Bien. Continuemos entonces. Ya. A ver. Doce. Vamos a continuar. Ahí está. Este de catorce. Y ahí nos quedamos. Catorce. Y ahí quedamos. Catorce dice. Ayer el área de la región sombreada. Sí. MN dos raíz de dos. Igualito va a ser una resta. Pero hay que saber restar bien. En este. En este caso. Vamos a hacer. Una resta de áreas. Con el dato de que. MN vale raíz. Dos raíz de dos. Dos raíz de dos. MN vale dos raíz de dos. Ojo. MN vale dos raíz de dos. Ya está. Vamos a ver. MN vale dos raíz de dos. Bien. Ya. No me dan más. No me dan más. Ya está. Este O ha salido movido. Este O está fuera de lugar. Está fuera de sitio. Vamos a taparlo. Ahí está. Ya. Mira. Entonces. Rápidamente. Le vas a llamar SX. Y SX se va a calcular así. Mira. SX se va a calcular. De la siguiente manera. Atentos. SX se va a calcular. De la siguiente manera. Toque nomás. Ya. SX va a ser. La resta de. Ojo. La superficie. De la semi. De la. Del semicírculo. AB. Grande. El grande. A. B. Todo esto. Menos. Los dos pequeños. Del semicírculo. AMC. AMC. Por decirlo de alguna. Otra manera. Menos. O mejor dicho. Del que tiene radio R. Menos. Del otro. Más pequeñito todavía. CNB. Que tiene radio R chiquita. Ya está. Bueno. Esto se va a calcular. Ya sabes. Todo el. Mira. AM. AB. Vale. ¿Cuánto vale AB? A ver. ¿Quién me dice cuánto vale AB? Según la figura. Vale. Dos R. Más dos R. Dos R mayúscula. Más dos R. Quiere decir que su radio sería R más R. Su radio. Voy a ponerlo por un costado. Su radio del más grande. De mi circunferencia más grande. Sería R más R. Ahí. Por lo tanto. El área sería. Como es la mitad. Sería. Pi por el radio. R más. R. Al cuadrado. Entre dos. ¿Está bien? Menos. Ahora. El área de este círculo. De radio R. Semicírculo. Sería. Pi. Por R. Mayúscula. Al cuadrado. Entre dos. Y del otro pequeño. También es semicírculo. Sería. Pi. Por R. Minúscula. Al cuadrado. Entre dos. Ya está. Bien. Entonces. Tú vas a calcular. Todo es entre dos. Todo es entre dos. Tú vas a desarrollar ese binomio. Bueno. Todos tienen pi. Puedo factorizar un pi. Y R más R al cuadrado. Sería. R cuadrado. Más dos R. Por R. Más R cuadrado. Menos. R cuadrado. Menos. R cuadrado. Bien. Entonces. ¿Cómo ves? Se observan R cuadrado. Con R cuadrado. Más R cuadrado. Con menos R cuadrado. Entonces. Me va a quedar arriba. Pi. Por dos. R. R. Entre dos. Se cancelan. Y me va a quedar. Pi. R. Por R. Ahí. ¿Qué? Ya está. Y. Si se acuerdan. Hay un pequeño teorema. No. No. No me recuerdo muy bien. Este. Este teorema. Pero. Vas a ver. Que te va a reflejar la memoria. Estoy pensando como tú. Entonces. Estás diciendo. No me acuerdo bien. Este teorema. Eléctrico. Ah. Claro. Algo así. ¿No? Había un teorimita. Vamos a hacerlo tal como está. Un poquito. Vamos a agrandarlo. Mucho. Ya está. Y había una recta tangente. Ojo. Una recta tangente. Ya está. ¿Sí? ¿Te vas acordando? Ya. A ver. Y. Y. Esto. Esto es así. Mira. Mira. Ups. No te cuelgues. Esto es así. Si esto vale. Esto vale R. Mayúscula. Esto vale R. Minúscula. Del. Punto tangente. Al punto tangente. Vale X. Aquel igual a X. A ver. ¿Quién se acuerda? Dos veces la raíz del producto. En los radios. Ah. Ahí está. Muy bien. Exacto. Y eso es lo que voy a. A aplicar. ¿Está bien? Ya. Porque me está diciendo. Que dos raíz de dos. Entonces me está diciendo acá. En el ejercicio. Que dos raíz de dos. Dos raíz de dos. Va a ser igual. A dos. Raíz cuadrada. De R por R. Elego al cuadrado. Primero elimino. Primero elimino. Este. El dos ya. Un ratito. Dos raíz. O de frente. Si mino el dos. O sea. Este R. Por R. Sería dos. Entonces la respuesta sería. Pi por dos. O mejor dicho. Dos pi. ¿Ve? Dos pi. Eso ya. Estoy sacando. Un poquito de. De. Este. De relaciones. Métricas. ¿No? En la circunferencia. Listo. Ahí nos quedamos. Bien. Bien su evaluación. Listo. Y nos vemos en unos minutos. Con el otro profesor. Y nos vemos en unos minutos. Y nos vemos en unos minutos. Y nos vemos en unos minutos. Tienes. Tienes.